Dagoberto Vásquez, maestro de escultura y dominio de la figura humana y finalmente un hombre que desarrolla una volumetría importante dentro de la escultura, plantea la obra Los Capitanes o fundadores a principios de 1990. El museo tiene el yeso que sirvió como modelo para el molde que posteriormente se utilizará para la fundición. Plantea en esta escultura dos elementos importantes, la parte de fundadores, la parte de la presencia del hombre lugareño, la parte del hombre guatemalteco, fundando su ciudad, fundando su espacio con los cuatro puntos cardinales. En la escultura podemos ver perfectamente limitados norte, sur, este y oeste. Cada uno de ellos con su riqueza de creación, con su riqueza patrimonial, con los elementos de trabajo, con los elementos de ayuda, con los elementos de fuerza y finalmente una estructura que plantea fielmente la parte de la solidaridad y la parte de la socialidad. El reglón y la parte social de la escultura son elementos que Dagoberto Odondago, conocido por todos sus amigos, presenta en todas sus obras. Es sin duda a dudas ese arraigo con la sociedad, con la comunidad y con los creadores, los que mantienen de la escultura de Dago la fuerza y los cimientos y la unidad dentro de su comunidad.